Nos encontramos acá por el área el Freeway 15 y la salida de Candle Silverwood Lake y pues venimos acá a comprar acá esta tienda acá, un cafecito así que hicimos una pequeña parada por acá y quiero mostrarles esta área es el área El Cajón Pass estamos como a una hora de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles hasta acá y mucha gente viene a esta área a escalar las montañas ahorita están viendo así alrededor de mí en todas esas montañas viene gente a escalar o si no trae su 4x4 y andan por toda esta área en estas montañas les voy a mostrarles de este lado ahí va el Freeway 15 al lado izquierdo te está llevando para San Bernardino y para Los Ángeles todos vienen allá, todos van para Los Ángeles o muchas áreas de las ciudades en todas esas montañas puedes andar ahí como unas callecitas polvosas puedes andar con tu 4x4 aquí va para la ciudad de todos los que van para allá y también aquí está la salida la 138 que te lleva para Pandel al lado izquierdo te lleva para Pandel al lado derecho hay un lago como unos 30 minutos está un lago, ese es el lago que se llama Silverwood Lake está muy bonito por si quieres ir a ese lago si andas por esta área te puedes ir al lado derecho como te digo a ese lago Silverwood Lake he visto también que mucha gente andan escalando esa montaña en toda esta área mucha gente anda caminando está muy bonito quiero ver, creo que a veces dejan aquí en esta salida dejan sus carros y se van caminando por todo eso la montaña que están hasta allá hasta allá pues ya hay poquita nieve poquita ya ya se está derritiendo por el calor que ya empieza y a ese lado me gusta ir a mí a snowboarding se llama Ryewood está como unos 15, 20 minutos más o menos para llegar a esa área y siempre, siempre está lleno esta área del Freeway el Cajón Pass siempre hay mucho tráfico por esta área no sé por qué porque no hay ningún accidente no hay nada no se ha quedado ni un carro nada por el estilo pero no sé siempre hay tráfico por acá creo que hace como dos años o más toda esta área se estaba quemando un incendio bastante, bastante grande gracias a Dios como que llegó hasta acá el fuego logró llegar hasta acá pero por poquito se quema toda esta estructura allá está la salida para venir aquí a este restaurante allá en esa área ahí es donde muchos dejan su carro y como que se van caminando no sé, en verdad nunca he venido por esta área a caminar sí me he ido por allá por esa, ahí va la carretera que te lleva para el lago sí he ido por allá está muy bonito el lago vamos a ver si vamos al otro lado al otro lado y les hago unas tomas bueno, aquí andamos en otra área estábamos allá allá está el restaurante de donde estábamos está un restaurante está la gasolinera hay dos gasolineras esta es la carretera que va para Pandel allá te lleva al lugar que yo te decía ir a snowboarding en esas montañas ahorita van a ser vamos a ver a qué hora son las 5 y 53 estábamos buscando si había un río parece que hay uno pero más para allá abajito pero aquí no veo nada no veo ningún río les comentaba que está ahorita el clima está bien rico no está haciendo calor pero si ustedes vienen por esta área por favor traigan mucha agua bueno Pandel desde aquí donde estoy está a 50 minutos para ir a Pandel por esta carretera quiero ver aquí vi que han botado una bolsa plástica vamos a ver qué hay como que es un colchón un colchón da un poco miedo porque quién sabe lo que puedes encontrar ahí vamos a ver si vamos más para allá parece que hay un río está pequeñito hace años fui ahí vamos a ir a ver a conocer todavía un poquito más nos vemos en unos cuantos segundos bueno hoy estamos en otra área venimos del lado derecho detrás de esta montaña ahí está la salida que es para Pandel y si sigues esta calle que va para Pandel ahí hay otra callecita que se llama Lone Pine Lone Pine y nos encontramos acá con estas montañas de roca se ve que también entran acá cuatro por cuatro ahí vamos por allá miren que enorme están estas montañas excelente para andar acá caminando y lo bonito que en estos momentos no está haciendo calor esto está excelente para alguien que le gusta escalar escalar esa parte de ahí ya bajamos veníamos de ese lado aquí está la montaña de roca wow esto parece como un río pero está seco quiero ir a ver del otro lado ahí está la otra montaña a saber a saber cómo llegó esa llanta con ring hasta acá se ve que muchas personas vienen caminando por acá wow como les digo cómo llegó esto acá miren sí sí se ve esto así como que sí es un río se ha secado digamos a otra área de esta acá donde está la montaña vamos a regresar vamos a regresar unos pequeños cactus también pequeñitos venía de allá de allá abajo increíble las cosas que se encuentran acá miren venga es una parte de un carro una lavadora de platos está la montaña y más cosas que nos encontramos cómo lleve eso sí lleve saber qué hay ahí una cocina botada wow aquí ya salimos wow esa basura que estaba ahí sí lleve día bien feo aquí ya salimos un asiento de carro está enorme esto para andar caminando vamos a ir al otro lado de la montaña quiero que miren esa área de allá esta es la carretera que yo uso para irme para Ryewood allá arriba para ir a esquiar quiero que conozcan se ve muy bonito esa área vamos para allá bueno ahorita vamos por el lado que yo les decía en medio de dos montañas está enorme acá esta es una pequeña área ya vamos a parar por ahí y vamos a hacerles unos tomos bueno ya hicimos un pequeño stop acá en esta área el freeway el 15 no sé si lo van a alcanzar a ver pero está por allá por esa montaña allá va corriendo desde allá tenemos que pasar para ir para los ángeles venimos de esa área lo mismo de este lado de estas montañas toda esta sí toda llena de nieve todo esto lleno de nieve tenías que venir con mucha precaución porque todo esto es empinado todas estas montañas llenas de nieve y todavía de aquí estoy viendo en la parte de allá todavía hay un poquito de nieve y hoy voy a salir de la curiosidad de que quiero ver qué son estas qué son estas frutas o qué flores de estas flores se parece yo estaba pensaba que era la flor de isote pensaba que era una flor de isote cuando yo la miraba allá en el en el freeway yo decía wow cuántas flores de isote pero hoy salí ya de de duda no fíjate que se parece bastante se parece a una flor que se da en el salvador y hay miles y miles y miles por todas estas montañas pero ya salimos de duda y vemos que es algo parecida solo que aquella se da en un árbol no si y esta sale de ahí ahí va creciendo pero bastante parecida de lejos si se ve como que si fuera una flor de isote solo que pues claro este aquí ya es va en un arbolito miren hay en todo esto miles y miles y miles bueno aquí ya llegamos ya hasta arriba ya aquí ahí al otro lado ya está la ciudad bueno el pueblito de Ryewood y si ya cambió aquí el clima hay muchos árboles también pinos se ve allá toda la montaña llena de pinos allá en Apple Valley estaba a 89 Fahrenheit aquí está a 70 y otra de las cosas miren lo que encontramos aquí también botado un televisor oh my god aquí ha venido a botar mucha basura la gente increíble te acuerdas como se llama donde voy a esquiar mountain high ya aquí está Ryewood y después sigue mountain high como unos 10 minutos más para arriba vamos a ir a ese pueblito bueno aquí ya llegamos al pueblito de Ryewood y si ustedes observan la mayoría de casas acá son de así como como te puede decir son cabañas cabañas no la mayoría son de cabañas y el clima está riquísimo acá está grandecito acá Ryewood unos 20 minutos del freeway 15 12 mire esa casa está de venta el clima excelente ahí hay una yarsal pero ya terminó bien silencio bueno ya aquí ya llegamos al se puede decir al centro de la ciudad por allá teníamos un fire department tenemos aquí una farmacia de este lado tenemos el post office el correo aquí tenemos este un hardware y allá unos negocios allá rentan es como esquí snowboarding para ir a la montaña de aquí para allá está como unos 8 minutos más o menos para llegar donde tú vas a esquiar bien tranquilo acá bien tranquilísimo no hay bulla no hay muchos carros el clima está excelente está vamos a ver ahorita ahorita les digo fíjense que venimos de apple valley allá estaba a 88 89 fahrenheit y aquí está a 67 67 fahrenheit una gran diferencia el clima está riquísimo acá suelta aquí vamos ya entrando ya la mera mera ciudad no por decirlo así pues no sé cómo quieran llamarle ustedes ciudad o pueblito estas son las casas que se encuentran muchos pinos acá está bastante heladito ya está cambiando el clima quiero ver qué horas son son las las 6 46 de la tarde mira esa qué bonito qué bonito es un gato no yeah oh i thought i thought i was a baby bigfoot but i esta esta ciudad está bien para así como alguien que está retirado no porque sí para ir a trabajar hasta allá los ángeles son que como una hora y media qué bonito qué bonito qué bonito vamos, vamos a ver si se mira la montaña qué bonita esa casa vamos a ver acá así, bien cerradita, unos vinos miren el clima acá, excelente rico Está muy al pital Ya allá al fondo No sé si logran ver ya la gran montañota Que está ahí Y aquí atrás Ya es bosque Ya atrás de San Casas Ya es bosque Mira, mira, hacia la montaña Mira, bien cerquita No hay ni música acá No se escucha ni música Hice otra paradita por acá Un pequeño stab Quiero mostrarles también Toda esta agua Esta es la nieve Que está derritiéndose Desde allá arriba Hoy como en este año Llovió bastante Sí está saliendo mucha agua Pero la vez pasada No había nada de agua Todo esto Se hace Cuando hay mucha nieve Todo esto se llena Ya es poco Lo que está Saliendo de agua Ya lo que viene de agua Es poco ya Aquí tenemos Otro río Miren Este está más grandecito Siempre Poquita agua Que viene de allá de la montaña Si ahí Ahí nomásito Están las montañas Bueno y creo que De acá es desde Ryewood De la ciudad de Ryewood Nos estamos despidiendo Así que Espero que les haya gustado Este video Yo pensé que iba a salir Bastante cortito Pero Decidí venir Para que conocieran Un poquito De este pueblito De esta ciudad Y pues Si ustedes Andan por esta área Por el 15 Pues vénganse por acá Vengan a conocer Es un pueblo Bastante Callado Silencio No hay muchos carros Observen No se ven muchos carros De allá veníamos Ya de allá Del freeway 15 Un gran silencio Que se escucha Muy bonito Para una gente Que sea retirada ¿No? Excelente 100% Perfecto Si tú estás retirado Y venir a vivir Así como un pueblito Así como este Nos estamos despidiendo Acá con Castillo Surf Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos A la próxima Así que Chao Chau Chau